Corte informativo Notimex Creemos que existen todas las condiciones necesarias para llegar a una buena negociación del Tratado de Libre Comercio, algo que convenga a México, que genere certidumbre y promueva su desarrollo económico y el de América del Norte, aseveró el canciller Luis Videgaray. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró como muy posible lograr un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá, pues aseguró que las relaciones entre los tres países son buenas. La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez, resaltó que al confirmar las calificaciones de México, Moody's reconoce que la economía mexicana está mostrando resiliencia y el país ha cumplido con el Plan de Consolidación Fiscal pese al actual contexto de alta volatilidad internacional. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expresó que es necesario poner un freno y erradicar la corrupción y malas prácticas que dañan a la sociedad, desprestigian a la democracia y merman la credibilidad de las instituciones. La Federación Internacional de Fútbol Asociación impuso una nueva multa a la Federación Mexicana de Fútbol, ahora por más de 190 mil pesos por conducta discriminatoria de la afición, y ya suma más de 120 mil dólares de penalización. El cineasta polaco Roman Polanski estrenará su nueva película durante la 70ª edición del Festival Internacional de Cine de Canes, que comenzará a mediados de mayo, anunció el certamen. La nave espacial Cassini comenzó a enviar datos científicos de Saturno a la Tierra después de bucear a través de la estrecha abertura nubosa entre ese planeta y sus anillos, informó la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio.